Más de 40 presuntos criminales fueron capturados en las últimas 72 horas en distintos operativos realizados por la Delegación Policial de San Salvador Centro, entre ellos los cuatro sujetos que asaltaron una casa ubicada en la colonia Miramonte, llevándose 7 mil dólares en pertenencias. Fueron identificados como Elmer Nicolás Lara González, Carlos Alonso Aguilar Mendoza, Carlos Jonathan Girón Urbina y Carlos Alexander Rivas Contreras, y se les acusa por el delito de robo agravado. Y fueron detenidas afortunadamente en el término de la flagrancia, gracias a la operatividad policial, se les encontró el vehículo que habían utilizado para cometer este hecho y serán presentadas ante la justicia ya habiendo sido identificadas incluso como las personas que cometieron este hecho. Ellos se dedicaban a esta actividad, fueron detenidos en la zona de Miramonte, en las cercanías con el municipio de Mexicanos, desde donde salían a cometer este tipo de hechos. También se reporta la detención de Carlos Domingo Bautista, de 56 años de edad. Las investigaciones policiales lo acusan de enviar fotos de sus genitales a una menor de edad. La oportuna denuncia de los padres de la víctima permitió a las autoridades dar con su paradero y ponerlo a disposición de los tribunales. Este sujeto estaba tratando de convencer a la señorita que participara también en actividades de pornografía, incurriendo en delitos vinculados a la pornografía infantil y él le insistía enviándole fotografías de sus genitales por medio del celular. Le pedía también que ella le enviara fotografías sin ropa, por lo que al tener información se investigó, se confirmó este hecho, se incautó incluso el celular del sujeto, el celular de la menor de edad, donde estaban las fotografías que él le enviaba. En otro de los casos, el alcohol y problemas de pareja ocasionaron que Luis Alberto Turcios intentara asesinar a su compañera de vida. La policía sostiene que utilizó un arma blanca para atacarla. La fiscalía, con la evidencia que se le presentó, emitió esta orden. Él trató de asesinar a una señora, de hecho la lesionó, utilizó arma blanca, también la fuerza física y se comprobó que él había participado, fue identificado y ahora será llevado ante la justicia. No, todo es mentira, fue un problema de novios nada más. Estábamos tomando y nos pasamos de alcohol y tuvimos problemas, eso fue todo. Nos agarramos de todo eso, pero de matar no, nada que ver. Fue problema, fue problema de pareja, nada más. Las autoridades hacen el llamado a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos y el uso que le dan a las redes sociales y de esa manera evitar que caigan en el plan de los agresores sexuales. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!